Desde los primeros días de enero ya hemos recibido información de algunas incidencias en lo que corresponde a la actuación de algunos grupos generadores de violencia urbana. En ese sentido, nosotros hemos hecho un operativo conjunto a partir del día 10 y hasta nueva orden para garantizar la paz y el mantenimiento del orden interno en lo que corresponde a la seguridad ciudadana y el orden público acá en el Estado Sucre, en el municipio Sucre, municipio de Bermuda, los dos municipios priorizados desde la perspectiva de los cuadrantes de paz y patrullaje inteligente, así como también a lo largo y ancho de los 15 municipios de nuestro Estado. Nosotros hemos venido ya con un despliegue importante de funcionarios donde nosotros tenemos acá en el Estado Sucre toda la Fuerza Armada, organismos de seguridad ciudadana en puntos de control, móviles, fijos, patrullaje nocturno desde las 18 horas durante toda la noche, con grupos de reacción inmediata, con pelotones de restitución de orden público y tenemos todo ese personal disponible y en constante patrullaje para mantener la paz, para mantener el sosiego y por supuesto la esperanza y la fe en nuestro proceso revolucionario en este pueblo chavista como lo es el pueblo de todo el Estado Sucre. En lo que corresponde también actividades para la prevención del delito, manteniendo en esas tres aristas, prevención, convivencia ciudadana y solidaria, los cuadrantes de paz a través del patrullaje, preventivo y todo lo que es la acción policial en investigación criminal. Estamos trabajando en lo que es prevención del delito, ya hemos abordado unas 21 escuelas y liceos con el programa Arma Ni De Juego, donde han sido favorecidos y con esta información alrededor de mil niños y niñas adolescentes. Hemos abordado siete comunidades con el programa Una Arma Menos Una Vida que tiene que ver con el plan de desarme que lleva el Senades en el Estado Sucre. Cinco instituciones con el programa Conoce al Senades, donde se está haciendo llegar toda la normativa legal que nos permita a nosotros, a través del conocimiento y de la cultura de la no proliferación del delito, sea también ayudado a través de la prevención. Diferentes espacios de paz del municipio Sucre, donde han sido favorecidas más de 2.000 personas con actividades deportivas, recreativas y culturales. Hemos trabajado pues de esa manera, cumpliendo con esta primera arista que tiene que ver con la gran misión Justicia Socialista y la gran misión A Toda Vida Venezuela. Tenemos en total, acá desplegados para toda esta actividad, unos 800 efectivos, específicamente en los municipios priorizados, acá en la ciudad de Cumaná, en el Estado Sucre y en el municipio de Bremú, en la ciudad de Carupano. También haciendo actividades importantes en Cariaco y en Wiria. Toda la capacidad operativa de la Fuerza Armada, de todos los organismos de seguridad ciudadana y cuerpos policiales y cuerpos de inteligencia, a través del sistema SP3, también están activados para nosotros mantener la calma en nuestra ciudad. Específicamente, la Guardia Nacional Bolivariana ha hecho una gran cantidad de operativos, entre los que más destacan son los procedimientos de drogas que se han hecho, inclusive con la colaboración de la zona marítima insular atlántica, donde se ha hecho un decomiso importante, unos aproximados de unas 4 toneladas de cobre y que en los días anteriores tuvimos una reunión muy importante con el proyecto Sigma, allá en Wiria, que es donde está la gran cantidad de afectación en cuanto a la extracción de material estratégico cobre. Y allí tuvimos una reunión donde hemos, en franca coordinación con todos estos organismos, crear las condiciones de seguridad, tanto de parte de nuestra empresa PDVSA, así como también de parte de la Fuerza Armada para apoyar esto. Podemos decir con beneplácito que hemos tenido en el Estado cuatro operativos importantes de incautación de estupefacientes, uno el día 14 de enero en el sector Guaraguarita, con, por supuesto, colaboración con la zona marítima insular atlántica, que en ese procedimiento de búsqueda de material estratégico cobre, cedió con un procedimiento de droga que, por supuesto, fue complementado con la acción de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. En ese momento fueron 103 kilos de droga tipo marihuana en envoltorios tipo panelas. El día 18 de enero, en el puesto de atención al ciudadano de Cumbres, también un procedimiento detectado por el destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana, un total de 69 envoltorios tipo panela, que representaron 36,7 kilogramos de marihuana también. El día 19, en el sector Las Palomas, en el municipio Sucre, dos envoltorios también de droga marihuana, para un total de un kilo 20 gramos. El día 20 de enero, también en Santa Fe, 16 envoltorios en un vehículo Ford Duty, modelo DUTI. Así como también la Policía del Estado Sucre, donde a todo lo largo y ancho, inclusive la Troncal 9, están teniendo una actuación bien importante. Ya hemos minimizado la cantidad de delitos allí. Seguimos trabajando, seguimos actuando, porque todavía este tipo de delincuentes quieren seguir, por supuesto, actuando impunemente, pero ahí estamos. Ahí estamos haciendo todo el esfuerzo en conjunto, que nos está ayudando en esto. La Policía Nacional Bolivariana, también, en lo que corresponde a las actuaciones de tránsito, ha hecho una actuación importante, haciendo las situaciones, con la retención de vehículos, con los requerimientos de todo lo que es la parte legal, por supuesto, auxiliado con los puntos de control. Y estamos tratando de incorporar, por lo mínimo, unos 50, 80 funcionarios que acaban de egresar de las filas de la Universidad de la Seguridad, para que empiecen a foguearse en lo que es el orden público y, por supuesto, alimenten el sistema, nuestro pie de fuerza, para mantener eso acá en nuestro Estado. Es importante también las actuaciones del 6CPC en el área de Arapu, Arapito, Playa Colorado, y en todo lo que corresponde acá en el municipio. Hemos tenido unas 35, unas 6 bandas detenidas, unos 25 vehículos retenidos, y unos 183 detenidos. Una acción que es importante, está canalizada desde la región, desde el comandante o la dirección de la región del 6CPC, con el cual hemos tenido reuniones de coordinación, para que fortalezca las acciones acá en conjunto con la directiva o el jefe de la región de acá del Estado Azúcar.